Hola, soy Ricardo Vicens, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica y fui invitado por Juan Víctor Muñoz, director del Centro Cultural de la Reina, para hablar sobre temas que favorezcan la salud física y emocional. En este caso lo haré sobre el miedo y cómo nos protegemos encapsulándonos, estando solos aunque estemos con otras personas. Cuando nos sentimos descalificados traducimos biológicamente el mensaje como una agresión a nuestro cuerpo, como amenaza de un depredador. Entonces todos los mecanismos biológicos se disparan para enfrentar un felino y mis respuestas pueden ser frente al peligro solo algunas. Agredir para destruir al agresor, subyugarme para evitar ser una amenaza al agresor y así evitar un daño mayor, inmovilizarme para no ser visto. Cuando alguna de estas conductas se transforma en patrón de conducta, en carácter, el que agrede al agresor se transforma en dominante, explosivo. El que se subyuga adquiere el hábito de la autoagresión y el que se inmoviliza se convierte en inhibido y taciturco. Cada una de estas conductas al ser unilaterales terminan siendo destructivas o autodestructivas y se convierten en generadoras de desdicha. Para transformarse en patrón de conducta, la mente que está al servicio del cuerpo con o sin conciencia realiza construcciones racionales que justifican esa forma de ser. El agresivo justificará su agresión afirmando y pensando que los que son agredidos por él se lo merecen porque son malos conductores de vehículos, son incapaces, porque debieran ser de otra manera. El individuo se justificará a sí mismo y a los demás evitando la exposición porque prefiere escuchar humildemente y dejar hablar a los demás. Será eterno conciliador en los conflictos porque es un amante. El autoagresivo encontrará siempre un argumento para explicar de qué manera es víctima de su entorno y todos los motivos para ser infeliz, salvo cuando acompaña como sombra al agresor y entonces se convierte en un agresor solapado. Cuando se tiene miedo, se está autocentrado. Cuando veo al tigre acechándome, estoy autocentrado, pues mi prioridad es la supervivencia. Así, en esas circunstancias, mi percepción del mundo y de mí mismo discrimina todo lo que no le sirve a mi supervivencia y por tanto la percepción de la realidad será estructurada funcionalmente a mi defensa, a mi miedo. Como resultado de la discriminación de la conciencia, mi realidad se torna funcional a mi protección. Aparecen como relevantes todos los posibles escudos detrás de los cuales pueda protegerme, todos los apoyos externos que aumenten mis fuerzas que siento pequeñas, pequeñas en relación al peligro. Así, construyo vínculos dependientes e inseguros. La mentira de un niño, por ejemplo, para evitar un castigo, tiene como objeto adaptarse a la amenaza de un castigo. Y es probable que llegue a creerse esa mentira, pues es una forma de organizar la realidad que le permite aceptarse a sí mismo sin ser castigado. En esas condiciones, mis relaciones se construyen desde la autoprotección e inseguridad, y por tanto, auto centradas. Veo al otro como un posible agresor o como una posible tabla de salvación, pero no veo al otro que es mucho más que un agresor y mucho más que una tabla de salvación. En la construcción de la pareja, por ejemplo, busco a alguien que me dé seguridad o que no sea amenaza, pero cuando surgen los conflictos, entonces reaparece la defensa en contra del peligro, reaparece la herida. Mi carácter autocentrado ve la pareja como amenaza y deja de ser inmediatamente amorosa a mis ojos. Sus mensajes serán validados sólo como descalificaciones, lo que se traduce biológicamente como agresión, y la relación amorosa sólo sobrevive de los recuerdos, donde hubo confianza. La reparación del miedo infantil es así esencial para dejar de ser autocentrado. Ego y miedo son buenos hermanos, y empatía y seguridad en sí mismo, confianza en los otros, son casi idénticos. Entonces, desde aquí, ¿cómo vivimos el encapsulamiento? La autocentración es una cápsula cuyas paredes invisibles están hechas de protección, que fue necesaria para sobreponerse a las situaciones traumáticas. Voy a poner un ejemplo. Una niña con nueve años de edad es violada por su tío. Esta niña se llena de sentimientos de culpa por la posible complicidad sexual que ella piensa haber tenido, y por el miedo al castigo y descalificación de sus progenitores. Decide, por lo tanto, esconder el hecho. Al hacerlo, se siente aún más cómplice con su tío, y más aumenta su sentimiento de culpa. Con ello, desarrolla una conducta evasiva, inhibida y oculta, sobre todo, evitando cualquier acción que pudiera mostrar interés sexual de su parte. Así, llega a perder el interés por el sexo. Lo inhibe desde el interés en él. Pero los instintos no dejan de hacer su trabajo, y su única manera de realizarlo es en su imaginación, en la masturbación o cualquier vínculo solo virtual donde no sea necesaria la exposición, es decir, donde no tenga que enfrentar la vergüenza. Por ello, al tener un vínculo esporádico, por ejemplo, la relación no le produce ansiedad, pues la pareja le permite aún inspirarse evocando sus imágenes autoeróticas. Pero, cuando la pareja empieza a mostrarse día a día más y más real, fuera de su cápsula de autocentramiento, la exposición es mayor y más difícil. Los sentimientos de culpa no alcanzan a dispararse, porque antes reprime el impulso. Pero, como también desea cumplir y poder relacionarse también sexualmente, el intento es solo voluntarioso y mental, no desde el deseo. Drogas y otras ayudas intentarán compensar con frustraciones cada vez más frecuentes y dolorosas. La marihuana permite sobrepasar las inhibiciones e integrar la relación nuevamente en la cápsula. Para este patrón de conducta no es necesario el abuso sexual, sino cualquier vivencia que obliga a encapsularse como la descalificación de los progenitores, castigos severos que dan lugar a sentimientos de culpa, que cuestionan en forma permanente la identidad, creencias afectivas profundas que se incorporan. El autocentramiento infantil es una cápsula de protección en sí misma que obliga a sustituir los vínculos reales por otros imaginarios. La pérdida de concentración en el acto sexual es una forma de recuperar las imágenes de la cápsula y el vínculo es solo inspiración para el autoerotismo de la misma. Por ello las personas que pueden tener solo vínculos esporádicos en la sexualidad lo hacen porque cuando la pareja empieza a diferenciarse como otro con su propia identidad aparece como otro fuera de la cápsula. El bloqueo no es una inhibición de la acción, sino del impulso a la acción. No es que la persona no se atreva a acercarse sexualmente, pero lo puede hacer solo desde la cabeza, porque somáticamente está el bloqueo incorporado y mentalmente aparece como un bloqueo estético. La pareja siendo muy atractiva mientras participaba de la cápsula autoerótica era vivenciada como bella, pero en cuanto se diferencia se transforma en estéticamente fea. El bloqueo del impulso es un bloqueo estético. El atractivo se transforma en repulsivo. La cápsula es estéticamente bella. El mundo es bello solo mientras se parezca al mundo al interior de la cápsula. Esto es así no solo en el ámbito de lo sexual. En las relaciones sociales el racismo se fundamenta justamente en una vivencia estética de repulsión de otras razas que no se parecen a sí mismos, es decir, a su cápsula. Las fobias son impulsos autocentrados de repulsión como consecuencia de la semejanza con el objeto reprimido. El ego infantil que perdura lo hace porque encuentra un hábitat donde el ego es la norma, donde defenderse y competir es parte de la supervivencia. Vivimos en una sociedad llena de cápsulas, es decir, de niños maltratados por la descalificación, por la represión, de la represión del movimiento espontáneo y natural, por la reprobación del sentimiento y la sobrevaloración del intelecto, etc. Y con ello la sociedad crea adultos encapsulados, protegidos en la infancia maltratada, desvinculada de la infancia natural, aquella que se permite crecer y centrarse en compartir el propio ser, el propio ser, compartirse el propio ser expansivamente. Salir de la cápsula es posible solo si recreamos el hábitat natural, acogedor, calificador, el hábitat que no necesita de las cápsulas de la desconfianza para su supervivencia. Esta es una invitación a crear espacios centrados en la vida y con dinámicas idénticas a la misma. La biodanza, las secualdeas, las cooperativas, las terapias de rehabilitación afectiva y otras iniciativas biocéntricas son un intento de desvestir los seres humanos de los ropajes de protección para aprender a caminar hacia otros seres humanos con los brazos abiertos. Gracias por ver el video.